¡Suscríbete al canal! Si conseguimos ganarla porque va a ser una partida express Y dejar un like si queréis más bici contra quemado La verdad es que... ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡No, mierda! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡No! Ha tomado por saco, ha tomado por saco, ha tomado por saco, chicos Increíble lo que ha sucedido O sea, increíble lo que acaba de suceder ¿Qué ha pasado? Pues básicamente lo que ha pasado es que Mi compañero lo han tirado Entonces, la bici de mi compañero ha salido disparatada para mi bici Se me ha puesto debajo de mi bici La bici de mi compañero, no sé cuántas veces he dicho ya bici Pero da igual, y la bici de mi compañero me ha entorpecé He sido mi bici, y entonces mi bici se ha desviado Básicamente eso es lo que ha pasado O sea, ¿ha sido increíble? Pues sí, es increíble, o sea, a quien le cuente eso Es que no se lo cree, literalmente Vamos, chicos, pues nada Empezamos 1-0, me encanta Bueno, lo bueno es que ahora, pues, está ahí la tensión de que como ganen Una ronda, ganan Así que vamos a darle caña porque no podemos permitir que ganen La verdad es que me da a mí que en el otro equipo hay gente muy chetada Porque la verdad es que se le ha liado el tío este O sea, he hecho ahí como un amago en plan para que el tío fuera a pegarme Pero el tío sabió bien que en realidad iba a girar para el otro lado y me la ha liado completamente Efectivamente creo que los dos que están Mira, 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 nivel 185 y 157 Madre mía Los dos que están en el otro equipo saben jugar, chicos Saben jugar y bastante bien Y mi compañero es el que tiene el nivel más bajo Pero bueno, yo confío en él también Yo confío también en el tío compañero A ver, chicos, vamos a darle caña a ver si conseguimos ganar Madre mía, qué guapo están los camiones estos, eh Están todos chulos A ver, chicos, venga, 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 venga A ver, los veo, los veo, los veo Los veo La clave está en matar a uno, tío Si metamos a uno Ya al otro nos lo finiquitamos, tío, de verdad Pero eso, tío, la clave está en En acabar con uno Vale, nos metemos por aquí, nos metemos por aquí, nos metemos por aquí Vale, ¿qué hacen, qué hacen, qué hacen, qué hacen, qué hacen, qué hacen, qué hacen Vale, vale, no sé qué hacen, chicos No sé qué hacen, pero Sinceramente Vale, acaban de tirar a uno, creo Vamos a matarle, vamos a matarle Vale, vamos a matarle y ya, pues No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Que se ha conseguido montar otra vez en la bici Es que no me lo puedo creer, macho Es que no me lo puedo creer Vale, tío, hay que ir por el que está más adelante, eh Hay que ir por el... Qué suerte, tío Lo han tirado de la bici y se ha vuelto a montar Flipan colorines, chaval Flipan colorines, pero de estos que dicen Madre mía, qué colorines más, más, más coloridosos Bueno, lo bueno de este mapa es que también hay ahí al fondo un túnel Por lo tanto Uy, uy Casi, casi se la lió, chicos Casi se la lió Vale, vale, aguantamos Aguantamos aquí, aguantamos aquí Aguantamos aquí, aguantamos aquí Aguantamos aquí Vale, chicos, a ver, a ver, a ver Es complicado, complicado, complicado Hay que decirlo, o sea Es bastante complicadete, tío Es bastante complicadete Y más cuando Te toca con peña que sabe jugar, ¿sabes? Es difícil, pero A este tío lo tenemos Uy, se comió, se comió el camión, se comió el camión Se comió el camión Se la ha comido, se la ha comido con patatas Se la ha comido con patatitos ricos y bonitas Venga, hasta luego, pringado Que te crees que me la vas a liar a mí, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí que me la harías A lo mejor sí que me la harías Uf, qué bien lo estamos haciendo Y no se muere, tío A ver, chicos, tenemos un problema Y es que este señor está aquí Pero claro Nada, chicos, tenemos que dejarla aquí Tenemos que dejarla aquí Y tenemos que ir a por el otro Me diréis, ¿por qué? Pues porque si... No, el otro de mí se ha caído No me digas eso Chicos, hay que ir a por el otro, de verdad O sea, porque es que como se escape ese... No, no, no ¿Se ha metido por dentro? ¿Va por el túnel? Pero compañero ¿Qué me hace, hijo mío? No me digas que está en el túnel Está en el túnel, chicos Está en el túnel y posiblemente Llega a la meta, ¿eh? Sí Sí, a no ser que Lleguemos nosotros antes que él Vamos, vamos, vamos Dime que sí Dime que sí Nos pasamos, nos pasamos Nos pasamos y nos gana Sí, nos gana Ojo, ojo Nah, nos ganó, tío Bueno, pues vamos a por otra ronda Y... Bueno, otra ronda no Sino otra partida Porque la partida era dos rondas Así que vamos a por otra partida De dos rondas Y vamos a ver si conseguimos ganarla Porque esta, la verdad Es que salió un poco mal Ok, chicos Pues ya estamos y vuelta Como estáis viendo Antes nos han metido un 2-0 Y ahora se van a comer ellos el 2-0 ¿Qué os parece? A mí sinceramente me parece Una puntuación bastante buena, la verdad Cuando vamos a darle caña A ver si conseguimos ganarla, chicos La verdad es que Va a ser difícil Pues sí No sé con qué Vale, me voy a meter otra vez En el equipo del suscriptor Que tiene menos nivel Y los otros dos pros están en el otro equipo Pero bueno, a ver que mi suscriptor También es bueno Porque Andes también ha tirado Un tío de la bici y tal Pero en fin Bueno, es que mi El suscriptor con el que estoy jugando Creo que no sabe ni cómo Sprintar rápido con la bici Porque va súper lento Bueno, chicos En fin, vienen los dos caminos Flechados por mí O sea, cosa que es normal ¿Qué cojones? ¿Por qué acaba de caer Un coche del puente? No entiendo nada, de verdad Yo sinceramente Cada día flipo más Venga, compañero Que te crees que Ahí está, ahí está ¡Eh, pali, pali, pali! Vale, vale Tranquilo, chicos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bueno, no, espérate que me No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Bueno, espérate que todavía Me atropellan Chicos, o sea Las cosas que me pasan a mí Yo creo que son impasables O sea, de verdad Vale, hay un camión Que creo que se la ha pegado por ahí Y solamente está este camión Efectivamente Se la ha pegado, se la ha pegado, eh El otro camión Me da a mí que Saca yo algo Buenísima, buenísima Ay, qué buena La que le hemos hecho a este tío Vale, vale Se la pega, chicos Qué buena Venga, es nuestro momento de escapar Es nuestro momento de escapar El otro camión no tengo ni para joder De donde se ha metido yo Pero me da a mí que Se la ha liado O sea, el suscriptor se la ha liado Al tío del camión El camión se ha caído por algún barranco Y ahora no puede reaparecer o algo O sea No sé, algo así seguro que ha pasado Bueno Las cosas que tenemos aquí detrás Un camión El cual tiene ganas de acabar con mi vida Y eso no es gracioso Vale Buena, buena aliada Buena aliada Buena aliada Muy buena aliada Vale, perfectísimo Perfectísimo Venga, venga, chicos Venga Hay que meterle cañita Vale El otro camión hay que tener cuidado Porque después puede aparecer En cualquier momento Con la tontería Ahí está Vale, ahí está Ahí está No Mal, Dani Muy mal Muy mal Muy mal Es para cogerte, tío Es que es para cogerte Es que eres tonto, hijo mío Es que eres tonto, de verdad Vale, chicos A ver Confiaría bastante No, no me da tiempo Este era bastante guay Que mi compañero ¿Sabes? Que mi compañero llegara Ay, 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 ay Los atropellamientos Lo he dicho Este era muy guay Que mi compañero llegara No, mierda Toma por saco, eh Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto ahora mismo Vale, no Uf Compañero, pero vete, hijo mío Vete, vete sin mí Para que te persiga a ti Y yo poder coger la bici De verdad, hijo mío Que pareces tonto Vale, bueno, bueno Es el momento, es el momento Es el momento, chicos Es el momento, es el momento Es el momento, es el momento Mi compañero lo está haciendo fatal O sea, mi compañero Debería haberse pirado ¿Sabes? En plan, para que el tío Te lo siga en plan Cuidado que nos gana Pero no, o sea Se ha quedado Ahí al lado mía Vale, vale, a ver si mi compañero Nada, tío O sea, mi compañero No sabe jugar, eh Vale, vale Hombre, un aplauso Menos mal que ha hecho algo bien Bien, chicos, bien Ha visto solo que Vale, viene el otro camión por detrás, eh El otro camión Por fin aparece Lo que nos está costando Y encima solamente es un camión Nada, mi compañero gana, creo yo, eh Creo yo que mi compañero gana Muy mal Lo tenemos que hacer Para no ganar, tío De verdad Ay, por favor, compañero Llega No ha llegado, chicos Vale, sí Uf, menos mal Ok, chicos Pues primera ronda ganada Nos sacan el equipo de los camiones Contra los dos pros Así que Vamos a rezar un poquito A ver si conseguimos ganar Porque Estos dos señores con la bici La verdad es que se les da bastante bien A no ser que nos lo carguemos En el túnel Me da a mí que va a ser Bastante complicado, eh O sea, la carretera Va a ser bastante difícil tirarles Pero Pero bueno, lo intentaremos Intentaremos que Que laman el asfalto Del cemento del suelo Venga, chicos Venga, vamos a darle caña Ahí con nuestro super camión Y a ver si mi suscriptor juega bien, tío Es que Claro, antes lo que debería haber hecho Cuando yo estaba tirado en el suelo Sería ir para adelante Para que el camión le persiguiera a él En plan El camión pensaría Ostras, voy a perseguir a este Porque si no gana Y se termina la ronda Entonces a mí el camión Me dejaba solo Y yo pillaba mi bici tranquilamente Pero bueno El caso es que Hemos podido perder la ronda perfectamente Pero bueno, al final No sé por qué O sea Mi bici ha salido volando Me ha dado tiempo a pillarla Y eso En fin, las cosas de la vida, chicos Venga, pues vamos a darle caña A ver si conseguimos ganar estas ronditas, chicos Máxima concentración Y vamos a por los dos señores Que van en bicicletita Y vamos a reventarle Toda la boquita No sé por qué Siempre mi suscriptor va más lento que yo No lo entiendo I don't understand nothing Estaría bueno Poder llegar a por las bicis Antes de que se terminara el puente, tío Pero me da a mí que no nos da tiempo O sí O sí No, no nos da tiempo No nos da tiempo No nos da tiempo No nos da tiempo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Voy directo, voy directo Me la juego Vale, vale, mal, mal, mal He intentado ir directo a ver si Ojo la marcha atrás Vale, vale, vale Ojo, ojo, ojo Qué buena, qué buena No, no tiro a ninguno, tío Vaya mala suerte, o sea Vaya mala No, no me des camión Vale No me des camión, ¿sabes? Vaya mala suerte, chicos O sea Vaya mala suerte que acabamos de tener, macho Me cago en todo Vale, vale, vale Voy a intentar ir a por el que está aquí primero A ver, a ver, a ver Está la cosa complicadita, eh Y mi compañero está por ahí atrás Sin ejercer presión ni nada Necesito que venga mi compañero ya O sea, ya Voy a intentar frenarles un poco Pero va a estar complicado ¿Qué quieres que te diga? Compañero, por favor De verdad te lo digo Nada, chicos Es que si mi compañero no viene Yo solo contra los dos No puedo ni de coña Pero ¿qué le pasa a mi compañero? Yo creo que tiene el mando estropeado Algo, de verdad O sea, si no Otra explicación es que no lo encuentro Bueno, ahora vamos por la carretera Cuando estemos en el túnel Otro gallo cantará Que en el túnel Uff, chaval Es que este tío sabe jugar muy bien, de hecho Venga, compañero Dale tú por ahí Dale tú por ahí No, no la lía, eh No la lía Este tío sabe jugar muy bien Vale, vale Le frenamos, chicos Le frenamos La clave sería no dejarles pasar por el puente O sea, por el túnel Estaría muy guay Ponernos en plan en barrera, ¿sabes? Esto sería bastante épico Vale Cuidadito No Mierda, Dani Muy mal Vaya cagada Acabamos de hacer, chaval Vaya cagada Acabamos de hacer Cagada la cual Me da a mí que Nos va a costar muy caro Demasiado caro Me acabo Es que me he comido todo el cemento, tío Vale, el tío este se la acaba de Vale, no se la ha pegado Vaya cagada, chicos No llego, eh No le llego No le llego en la vida, tío Madre mía, de verdad Yo flipo Flipo en colores muchísimo, tío Qué mala suerte, de verdad Dios, qué mala suerte Bueno, chicos Pues vamos a por la ronda definitiva A ver si conseguimos ganarla Nos tocan el equipo de las bicis Así que Vamos a ver Si conseguimos ganar la ronda definitiva Hemos tenido muy mala suerte, tío Me la he pegado ahí contra el trozo de cemento ese Y la verdad es que Ha sido bastante mala suerte Bueno, en fin Vamos a por la ronda definitiva, chicos Lo he dicho Deciros que Antes Hemos jugado la ronda entera Casi sin un camión Y aún así nos ha costado Y ahora seguramente No tengamos esa misma suerte Y vamos a tener los dos camiones Así que Me da a mí que lo vamos a pasar mal, chicos Me da a mí que lo vamos a pasar muy mal Vale, venga, vamos a darle cañita Vamos a darle cañita ahí Con nuestro super bicycle Vamos, vamos, vamos A ver, chicos Va, eh A tope de power A tope de power Hay que estar, vamos Con los reflejos A tope Vamos, vamos, vamos Intentamos avanzar lo máximo que podamos, chicos A ver si mi compañero Yo confío en que mi compañero Se marque un Una jugada en plan ahí A tope, ¿sabes? Inesperada Que nadie se la espere Y que Y que mi compañero Acá hay un pedazo de movimiento Y ganemos la partida gracias a él Eso sería la clave Vale, vale Cuidado que nos pillan Cuidado que nos pillan Hay que tener también mucho cuidado Con lo Con el entorno Me refiero a los coches Que van por la carretera Vale Vale, vale Nos metemos Nos metemos aquí detrás Ahí está Y nos la aspiramos Venga, bien, bien, bien Han matado a mi compañero Me encanta el movimiento especial Que sea mi compañero Para ganar la partida Increíble Este suscriptor ha sido Hay veces que en las partidas Estas de bici contra camiones Me tocan en mi equipo Con suscriptores Que son muy buenos Y me sorprenden Hay otras veces Que son en plan Como yo que sé, tío Como la luz O sea, vienen y se van Fua, 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 fua Dios, que flipo Nada, me remata el otro Oh, 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 oh Espérate que me sale bien Y todo Espera Lol O sea, tengo la suerte De mi lado, eh Tengo la suerte Tengo la Creo que Podríamos decir Que tengo la suerte Una mijilla de mi lado, ¿no? Podríamos decir que sí O sea Madre mía O sea Pero, pero, pero Pero de verdad O sea Tengo Vaya culillo Que tengo, chaval O sea Increíble, chicos Tengo una flor en el culo Literalmente O sea, me la pego No me muero La bici queda en un sitio Perfecto para poder Cogerla de nuevo Vale, chicos Venga, esto es una señal Vale Frenamos, frenamos Y para el otro ladito Para el otro ladito Para el otro ladito Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Se la han pegado entre ellos Perfecto O sea, la helia No sé ni cómo Vale, chicos Va, va, va Realmente Joder, hermano Hasta luego Ni venga Uy, espérate Que digo Espérate Que todavía sobrevivo Bueno, chicos Pues nada Nos ha tocado Contra un equipo Bastante bueno No hemos conseguido ganar Pero está bueno O sea, la verdad Es que ha estado Muy buena partida Y eso Hemos tenido Mucha suerte ahí Pero es que, tío O sea, contra Suscriptores que juegan También no se puede Hacer nada Realmente Bueno, chicos Le he dicho Like, favorito Suscríbete Si no estáis Nos vemos en el próximo vídeo Y dejar un like Si queréis más Bici contra MED Así que nada ¡Suscríbete al canal!